Nuestro tema es de 31 minutos también. Se llama señora devuélvame el balón o si no se cae. Sí, abreviado señora devuélvame la pelota. Y me llamaste Nelson y yo. Y nuestro invitado, Fabián. Este relo es para flauta, guitarras y cosas a veces. Para ustedes. Un, dos, tres. Siempre que yo vengo a la pelota, se me cae a la casa de mi vecina. Y cuando trato de que me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera me mira. Este cabrón, porquería, manadoso. Me tiene el patio lleno de verodas. Y si no se cae a la pelota, se me cae a la casa de mi vecina. Y si no se cae a la pelota, se me cae a la pelota, se me cae a la pelota, se me cae a la pelota. Y si no se cae a la pelota, se me cae a la pelota, se me cae a la pelota. Y si no se cae a la pelota, se me cae a la pelota, se me cae a la pelota, se me cae a la pelota. Y si no se cae a la pelota, se me cae a la pelota, se me cae a la pelota. Dale, dale, suavecito Dile, por favor, aquí Por favor, devuélvame A don Sergio Es un gran jugador Un gran supermercado El mejor para acompañarme a la plaza a jugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video